Hace unos días, varios cinéfilos, críticos y comentaristas ocasionales que dicen saber cómo se maneja la industria, gritaron como desesperados cuando Netflix comentó que dejaría de producir Vanity Projects, como la cinta del irlandés de Martin Scorsese. ¿Cómo se atreve ese estudio de contenido de botadero a dejar de darle dinero a borbotones a mis directores favoritos, incluso cuando sus películas no incrementaron los ingresos del estudio ni le merecieron premios de la academia? ¿Acaso está mal que un estudio haya financiado estos proyectos con talento reconocido con tal de obtener el reconocimiento de la academia y la vieja guardia de la industria? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies, el programa favorito en el cual hablamos de algunos aspectos de industria y de repente surgen algunos temas con más urgencia, con más premisa. Afortunadamente este logró esperar un poco, es una nota que surgió pues hace no tanto, pero fue divertido ver las reacciones precisamente ante esta nota de Hollywood Reporter que surgió ayer. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, resulta que por ahí alguien empezó a decir de que pues vamos a tener que empezar a recortar el consumo precisamente que se está haciendo, el gasto que se está haciendo en este tipo de películas, en estos proyectos de vanidad o Vanity Projects y surgieron debajo de las piedras esos defensores del cine que decían ¿Cómo puedes considerar esta obra de uno de los grandes directores como algo que se hace por vanidad? No, esto se debe de preservar por todos los tiempos, pero la cuestión es que y aquí como que no leyeron bien todo y precisamente parte de las políticas las cuales yo considero que son muy pertinentes. Vamos a ver precisamente porque son pertinentes. Vamos a ver números y datos concretos que precisamente nos ayudan a entender qué es lo que está haciendo Netflix, empresa que muchos están satanizando después de que fue la mejor empresa de streaming de todo el mundo y miren cómo está democratizando, nos está alejando de lo que está ocurriendo por allá en ese contenido chatarra de la televisión abierta uy 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 y ahora pues ya saben todo el mundo se le fue en contra, pero bueno, son varios estos detalles. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, básicamente entre estos comentarios y que vienen en la nota, recuerden que las notas vienen precisamente compartidas en el post en Patreon. Ahí tienen ahora sí, los show notes están bien densos. De hecho, no voy a leerlos, pero son como unas, hijo, como siete cuartillas de pura investigación y el resumen con todos los datos que se los voy a venir platicando, ¿no? Pero bueno, dicen que precisamente las pequeñas películas no se van a ir lejos, pero se van a enfocar y van a buscar hacer menos cosas que sean mejores y que sean más grandes. Ahora sí que Bigger, Fierce and Better es el estándar que precisamente quieren manejar ahora en Netflix. Después de que perdieron 200 mil suscriptores en el último cuarto, que honestamente pues no son tantos, pero en este trimestre ya hablamos aquí previamente de que es porque se recortaron números en Rusia y ya fueron 700 mil si no hubieran ganado como 500 mil. Pero bueno, eso ya lo hemos platicado a grandes, a grandes rasgos, ¿no? Ojo porque Netflix también ya echó muchos recortes que no han sido muy buenos. Obviamente hubo recortes en plataformas como Tudum, que era precisamente como que su sitio en el cual iban a generar más ruido y un montón de articulistas críticos y comentaristas de cine fueron contratados y pues básicamente pausaron ese proyecto. Lo siento y me solidarizo con esos compañeros del gremio, los cuales precisamente pues de repente dejaron su chamba, se iban a ir a Los Gatos, California. Algunos lo estaban haciendo vía remota también a hacer cobertura, pero pues Netflix tuvo que recortar en las partes en las cuales pues eran más proyectos de vanidad. Ah, caray. ¿Por qué? Porque querían que se creara contenido en artículos y en distintas cosas para promocionar lo que estaban haciendo. Pero bueno, la cuestión es que esto tiene una justificación. De entrada tienen que recortar presupuesto en varias cosas y pues también los resultados no han sido tan propositivos. Ojo porque pues han invertido un montón también en cosas para Ryan Johnson, precisamente para algo que van a estar haciendo por ahí con él. Dos secuelas confirmadísimas de Knives Out 2 y 3 y también The Gray Man son las grandes apuestas en las cuales van a seguir invirtiendo, según es lo que nos están diciendo los amigos de Netflix. Pero bueno, hay un gran problema que ocurre precisamente con Netflix y es que cuando tú te estableces como el líder de la industria y háganle como quieran, pero ellos son precisamente los líderes en el manejo del streaming, son los que tienen más suscriptores, más de 220 millones de suscriptores a nivel mundial. Pues es muy difícil que te logres mantener precisamente en esta posición y una vez que estás arriba, el único camino que te queda por recorrer es hacia abajo. Entonces es una de las posiciones más difíciles. Llevaba una racha ganadora. En el 2020 se expandieron y crecieron a ahora sí que de manera impresionante. Ellos mismos sabían que era por la pandemia, entonces pues estaban preparando planes. Desde hace dos años han estado viendo qué es lo que seguía y tratando de encontrar maneras para hacerlo. Ahorita vamos a vamos a discutir algunas de estas maneras, pero de repente llegaron todos los buitres, no buitres comentaristas que llegaron y de volada dijeron es que no tiene calidad su contenido. Ya hemos mencionado algo de eso aquí al respecto. Es que su contenido es demasiado wow. Yo por eso los cancelé. Estas personas ni siquiera saben qué es wow. Creen que todo lo que no les gusta es wow o este ultra conservador. Y pues la cuestión es que hace poco hubo un argüende también por un especial de Ricky Gervais. Me van a decir que eso es súper wow, ¿verdad? No, pues no. O sea, también son detalles que la gente nada más se enfoca en los aspectos que no le terminan de cuadrar. Pero bueno, y aquí tenemos unas cuestiones y vamos ahora sí a ver los números. En el 2020 Netflix concretamente generó casi 25 mil millones de dólares en ingresos. Fueron tiempos de pandemia. Muchas personas se quedaron encerradas y pues ahí llegó una gran cantidad de suscriptores. Casi la mitad. 11 mil 450 millones vienen de Estados Unidos. Ese era su mercado principal y ellos sabían que tenían que expandirse en otras áreas. Por eso hacen mucho contenido original en otras partes, incluyendo aquí en México. Ahora bien, el mayor crecimiento de participación de mercado viene de la región de Asia Pacífico y a pesar de que tuvieron pérdida de suscriptores en el último que reportaron el último trimestre, fue donde crecieron muchísimo. Ahí triplicaron su presencia entre el 2018 y el 2020, mientras que en otros mercados como en Estados Unidos o en Latinoamérica sólo subió un 30 por ciento. Entonces ves que se deben de enfocar precisamente en esa parte, porque pues a final de cuentas ahí no hay tanta presencia de otros mercados. Star Plus, precisamente plataforma de Disney, por ella también anda. Prime Video en la India está fuertísimo, pero son otros aspectos, ¿no? Si vemos sus niveles de ganancia en el 2012, estos eran alrededor de 50 millones de dólares, los cuales pues no eran precisamente despreciables. Vamos a verlo aquí con unas grafiquitas. Miren, este es precisamente los ingresos. Y después, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues no aumentaban tanto los ingresos precisamente porque ellos iban a reinvertir. De esta manera no pagaban impuestos porque no estaban generando ganancias. Pero hubo un punto como se ve precisamente a partir del 2019 aproximadamente. Estamos viendo las líneas que les comparto aquí por trimestres que era imposible ocultar que contabas con cuatro mil quinientos millones de dólares en ganancias, ¿no? La cantidad de dinero que se gastaban en producciones pasó y originalmente eran seis mil ochocientos millones en el 2016. Déjenme ver si les encuentro aquí la gráfica. Y pues resulta que de ahí se elevaron a los diecisiete mil millones de dólares en creación de contenido. Entonces estamos hablando de que prácticamente también casi se triplicó lo que estaban invirtiendo. Pues ahora sí que para tener la plataforma contenta, ¿no? Llegaron a tener más de doscientos mil suscriptores a nivel mundial y su constante crecimiento llegó a un punto en el que pues finalmente se detuvo y eso lo vimos aquí en esta grafiquita, ¿no? Donde efectivamente pues ya llegaron a un punto en el cual pues para dónde crecemos porque ya prácticamente cubrimos tanto en este mundo. Ahora bien, ¿qué tanto se está consumiendo de streaming? Y esto lo podemos comparar con distintas empresas, precisamente distintos servicios. Y es muy interesante porque, por ejemplo, uno apostaría que tal vez YouTube tiene más presencia de consumo de streaming porque es una plataforma gratuita. No es así. Netflix sigue a la cabeza con un 34% del tiempo total que una persona consume en streaming. La mayor parte es en Netflix. Obviamente hay personas que se la pasan ahí y consumen más que los que no tienen el servicio, ¿no? Después de eso está YouTube con un 20%, Hulu un 11%. Estos datos vienen principalmente sacados de Estados Unidos, que ya vimos que es la mitad del mercado de Estados Unidos. Perdón, el mercado de Estados Unidos es la mitad de todo el mercado que le concierne a Netflix. Disney Plus solo un 4%, Amazon Prime 8% y otros 23%. Servicios especializados como Shodder, Stars, etcétera, etcétera, estarían por allá, ¿no? Ahora bien, si nos ponemos a ver la cantidad de catálogo, es muy interesante porque, por ejemplo, Prime Video, y aquí vamos a ver también parte de estos datos, es el líder porque cuenta con 26,300 películas y 2,700 series. En comparación, Netflix solo tiene 3,600 películas. 3,600 en comparación con 26,300 de Prime Video y 1,800 series. HBO Max cuenta únicamente con 2,000 películas y 580 series. Y Disney Plus cuenta con 740 películas, es el catálogo más pobre de todos, y 280 series, pero tienen los recuerdos de tu infancia. Entonces, con que tengan Star Wars, Marvel y los Muppets, etcétera, pues tienen cómo agarrar, ¿no? Entonces, ellos compensan de otra manera y han tenido una estrategia muy agresiva con las suscripciones, que ya lo hemos mencionado aquí. Cada suscripción nueva de Prime Video, perdón, de Disney Plus, en realidad pierden dinero. Entonces, por eso han tenido que aumentar también los costos, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los contenidos más exitosos con los que cuenta precisamente Netflix, no? En películas, pues vamos a ver tanto en películas como en series. Y esto está muy interesante porque estamos viendo que, por ejemplo, Extraction es una película que produjeron los hermanos ruso y es en la que sale el otro orator, Chris Hemsworth, ha sido la más exitosa de todas, ¿no? En series es Bridgerton, que ha contado con 82 millones de visualizaciones, mientras que fueron 99 millones de visualizaciones para la película de Extraction. Ahora bien, franquicias es lo que más le está fallando a Netflix, pero tienen algunas que han adquirido. Entre ellas, la misma Bridgerton, que va por segunda temporada. Es películas porno para mamás, algunos podrían decir The Witcher, 76 millones, es porno para ñoños o para papás, no sé. Lupin o Lupán o Lupón, como se pronuncia, 71 millones. Money Heist, 65 millones, que ese es un caso bien interesante. Ya ven que van a ser la versión de Corea, no únicamente viene de España esta serie. Stranger Things, que curiosamente muchos creerían que es lo más exitoso, pero no, 64 millones. Pues nada mal, son números para franquicia, pero honestamente son muy pobres. ¿Y dónde más puedes explotar esto? Si hay videojuegos y aparte videojuegos gratuitos inspirados en Stranger Things, pero bueno. En películas, las películas, las cintas que ya tienen secuelas y que podrían ser para franquicia, ahí tenemos a nuestro estimado. O sea, que Snyder, carnal, dame chamba por allá. Army of the Dead contó con 75 millones de vistas y Enola Holmes, basada en esta serie, 76 millones, enfocado para un público de young adults, que estaría muy interesante que estará pasando por allá. Ahora bien, si nos podemos saber, vamos a ver datos que son un poco deprimentes y esto tiene que ver precisamente con esos famosos proyectos de vanidad a los cuales ya no les van a estar destinando prácticamente tanto dinero. Y pues Netflix lleva más de una década compitiendo por premios y han acumulado 480 nominaciones y han obtenido 204 premios. O sea, llevan un ratio de aproximadamente 45, 46 por ciento de cosas en las que los nominan ganan. Y honestamente, eso es algo increíblemente positivo. Pero la mayoría de las personas creen que el premio solo cuenta si es un premio de la academia y solo si es un Oscar por mejor película. Si no, fracasaste en la vida y aviéntate por un barranco. Vamos a ver algunos de estos datos. Con Cuarón, sabemos que Roma y en campeón con el poder del perro, The Power of the Dog, son los dos premios que ganaron recientemente. Bueno, más bien los dos premios que han ganado por dirección. Cuarón también ganó en Roma por mejor película extranjera, que para los gringos es como no ganar nada porque te vale madre. O sea, si no es una película, un premio a mejor película y no está en inglés es como si no existiera. Pero bueno, que curiosamente, pues eso sería como para pararse el cuello por parte de Netflix. Mejor actriz secundaria fue con Lana Dern en Marriage Story y en documentales ha ganado bastantes. Icarus, American Factory, My Octopus Teacher obtuvieron premios por mejor documental. Man y Roma tuvieron premios por cinematografía. Man con una película técnicamente muy buena. Muchos se durmieron. Me dormí tal vez yo en esa cuestión, pero bueno. Mark Reigny's Black Bottom ganó en diseño de vestuario y en maquillaje y varios cortometrajes en tanto en ficción como en premios de documental han obtenido premios precisamente para Netflix. Ahora bien, en los Emmys les ha ido mucho mejor. Han ganado también bastantes globos de oro. Han obtenido incluso Grammys, curiosamente, pero nunca tendrán un dinosaurio y nunca tendrán un Ariel. O un premio por mejor película. Dios santo, pero bueno. Ahora bien, hay quienes dicen que precisamente debido a que Apple TV Plus ganó con CODA mejor película, Netflix quedó súper desconsolado. Dije, pues ya no compito en sus fregaderas, pero Netflix continúa haciendo cosas precisamente para ser aceptado por el viejo sistema de estudios y ser reconocido por la vieja academia. Ha comprado cines. Precisamente han extendido sus ventanas de estrenos para que coincidan con el de las otras películas para competir por premios. Siguen buscando ese reconocimiento, aunque digan que no lo van a estar haciendo, pero tienen que apretarse precisamente el cinturón. Y muchos dicen que hay pues Netflix está decepcionado porque a la primera este Apple TV Plus o Prime Video, dependiendo de cómo lo vean, compró la película de CODA y se compraron su Oscar. Porque también yo ahí he tenido mucho esa discusión en la cual como que hay. Sí, el premio viene para esto. No, no. La distribuidora, pues sí, está distribuyendo la película. En este caso, un servicio de streaming es una exhibidora o distribuidora, pero ellos no hicieron la película. La compraron, se fueron a un festival como a Sundance y se la trajeron de allá precisamente y se compraron su Oscar, que tiene también su mérito. Ahora bien, el problema también es que estos proyectos de vanidad, que ya vimos que no han obtenido tantos éxitos. O sea, considerando tan solo los premios Óscares, que son los más importantes, que honestamente también están muy devaluados. ¿Para qué nos hacemos que no? Pues resulta que los premios y los grandes talentos de los grandes directores como Cuarón o Martín Scorsese, pues no tienen contentos a sus suscriptores. Adam Sandler, es más fácil que te atraiga más suscriptores y que hagan que el público permanezca viendo tu plataforma a que te traigas otra película del tío Martín Scorsese, que yo ahí cuestionaría, y eso lo platicamos en su momento y lo repito en esta ocasión, que yo creo que sería mejor. O sea, el tío Martín Scorsese, sí, que siga haciendo películas, por favor, de los grandes genios de la cinematografía en toda la historia, pero suéltale 20 milloncitos nada más. O sea, también la creatividad y el ingenio con menos presupuesto surgen para allá y de repente sí se justifica el costo. Pero vamos a ver que precisamente como que la repartición de los ingresos no se va de manera tan equitativa. Y hubo otro artículo que vamos a ver más adelante sobre esto. Pero bueno, ahora bien, por generaciones, pues, ¿qué creen? Al final de cuentas, los milenials representan el 33% de quienes consumen Netflix. La generación X, la poderosísima generación X, solo 26%. Baby Boomers, 22%. Y la generación Z, pues, 18%. Los centenials, porque se la pasan más bien en TikTok. Ja, ja, ja. O sí, chiste de viejito, porque yo no sé. Yo solo veo personas bailando en TikTok. Por cierto, búsquenme en TikTok con noticias de tecnología. Pero bueno, ahora bien, Netflix está pasando por un proceso de reestructuración muy completo, muy complejo. Y honestamente, están dándose como que algunos problemitas por allá, como que no saben exactamente para dónde darle. Esto lo reporté en el podcast de noticias de tecnología. Y es que recuerden que en tres mercados, en Perú, Costa Rica y Chile, empezaron a hacer pruebas para ver de dónde sacamos varo. Hay dos medidas concretamente que están buscando. Una es meter publicidad. Y otra es que las cuentas de suscripción que representan el 27% en el mercado de Estados Unidos comparten las cuentas con personas que viven fuera de tu hogar. O sea, por ejemplo, mi mamá, mi hermana usan la misma cuenta y vivimos en dos partes completamente distintas de la República. Dios santo, si alguien está viendo esto de Netflix, primero, por favor, denme chamba. Y segundo, y yo les ayudo a resolver estos problemas. O sea, soy bien bueno de analista y les doy las soluciones así para que vean. Pero también la cuestión es que de volada podrían decir, pues, este cuate, pues, mándenle el aviso precisamente para que pague por una cuenta que el precio precisamente como se ha manejado es aproximadamente una tercera parte de lo que pagas en tu suscripción. Sería para que le agregues a un usuario extra que vive afuera de tu casa, que honestamente para los amargados, los escandalosos que decían ay, es que Netflix cómo se atreve a cobrarme de más. Pues de entrada estás abusando de un servicio. Y segundo, no es tan oneroso. No es como que tengas que pagar otro servicio completo. Pero bueno, no. Ahora bien, dentro de este mismo proceso de reestructuración, tenemos que precisamente en las pruebas piloto que se han estado manejando, no han tenido el mejor de los éxitos. Y esto precisamente lo reportaron los amigos de Rest of the World. Lo reportamos en el podcast de Noticias de Tecnología. Los mensajes están muy encontrados. Y a qué nos referimos con que están muy encontrados. Que de repente te puede llegar un aviso y no a todas las personas que están compartiendo cuenta les llegan el aviso. Y básicamente te piden que, por favor, no te interesaría como que pagar algo extra porque estás usando de más. Entonces no están obligando a nadie. Son pruebas nada más como para tratar de hacerlo lo menos invasivo posible. Pero pues el mensaje no está muy claro. Aparte de que falta de que definan qué constituye una casa. O sea, si yo tengo una cuenta por hogar, pero pues tengo casa chica, ¿también aplica? ¿O qué onda? O mi misma cuenta, pero en mi casa de vacaciones, para los ricos y pudientes, ¿aplica o no? ¿Qué onda? Entonces estos son algunos de esos detalles que faltaría que se estuvieran considerando. Otro de los planes que precisamente se están teniendo de contemplar es la integración de la publicidad. Y, por ejemplo, esto es súper interesante. Son unos datos que precisamente estuve sacando de Manson Sage. Déjenme encuentro nada más también para compartírselo aquí. Bueno, es parte del resumen. Recuerden que las ligas las van a encontrar precisamente también en Patreon. Y aquí hay una cuestión que es súper interesante. Si la programación de Netflix o en servicios de streaming tuviera el mismo tipo de presentación de anuncios televisivos que están en la televisión, ya sea de cable o en televisión abierta, al año, y este es un dato que a mí me fascinó, un usuario promedio de Netflix dejó de consumir 58 horas de publicidad. Muchísimo. Esto considerando que por cada hora de transmisión usualmente son 18 minutos de comerciales los que te están pasando incluso en cable o en televisión abierta. Entonces, eso es precisamente otro de los puntos que podría explotar Netflix. Ya han estado haciendo algunas pruebas. Bueno, no pruebas, más bien anunciaron algunos de esos planes esta semana. Y precisamente entre lo que se estaba mencionando es de que sabes que no vamos a hacerlo de manera intrusiva. Básicamente te ponemos un promo cuando vas a empezar a ver algo. Publicidad, porque no es promo. Un promo es cuando estás anunciando algo que tú estás ofreciendo dentro de tu misma cadena, sino un anuncio de publicidad que vamos a vender. Peacock ya lo manejaba. HBO Max ya lo maneja. Disney lo va a manejar. Inevitablemente, prácticamente todos los servicios lo van a manejar. No quieres publicidad, paga más. Quieres pagar menos, ahí te va tu publicidad. Entonces, pues bueno, estos son números que han estado presentando y los presentaron precisamente a las distintas cadenas de marketing y de publicidad en Estados Unidos, pues para ver por ahí quienes les interesaría anunciarse en Netflix. Entonces, son números muy importantes porque son 58 horas de publicidad que pudiste haber visto en tu servicio de streaming. Obviamente no se van a ir a esos extremos, por lo que les acabo de mencionar. Pero bueno, y ojo, porque nuevamente Prime Video lo maneja. Cuando ves un anuncio de otra serie de Prime Video, eso no es publicidad. Es un promo interno. Entonces dejen de confundir, o sea, son cosas distintas. Pero bueno, ahora bien, aquí hay una cuestión que también yo creo que es muy interesante y es que el resto de los consumidores y el resto de las empresas que están ofreciendo servicios de streaming honestamente están esperando que hace Netflix para ver por dónde irse. Nadie se está arriesgando como para dar los primeros pasos para ver otros modelos de monetización tal vez tan duros o tan estrictos. Ya había otros planes, ya los mencionamos. Por ejemplo, el mismo Netflix te maneja un plan en la India en el cual únicamente pagas por ver contenido en tu celular y no lo vas a poder proyectar otro lado, que es otra estrategia que podrían emplear por acá. Entonces esto lo dice Paul Erikson, que es un analista de mercados de streaming para Parks Association y literalmente dice todos los servicios están esperando que Netflix, que la sangre de Netflix corra para ver por qué lado se van a ir. Entonces está muy interesante porque esto es algo que todos es bien fácil que critiquemos desde afuera, pero las decisiones importantes corren desde adentro. Ahora bien, nos vamos a ir a un aspecto que yo creo que es más preocupante y nuevamente las digas se las dejo por allá. Vamos a ver el modelo de negocios de Netflix y su manejo de sustentabilidad. Y van a encontrar algunos artículos un poquito más viejos de 2019, 2018, 2020, 2021. Y es que es fascinante el manejo sobre en realidad muchas de estas cosas ya estaban presentes y pues no es únicamente porque es la moda criticar a Netflix. Y resulta que el modelo nunca ha sido sostenible porque a final de cuentas se basaba en un aspecto y era tener el completo dominio del mercado y la reinversión de recursos. Una vez que no tienes nadie de competencia, pues te aprietas poquito el cinturón o los bolsillos, los cierras un poco más y entonces tienes, gracias al dominio de mercado, muchas ganancias. Sabemos que no, que la competencia ha estado bastante particular, bastante dura, en este caso contra Netflix. Y pues bueno. Y también aquí hay otra cuestión. Y es que la manera en la cual consumimos nosotros estos medios, en la cual nosotros consumimos precisamente este entretenimiento, ha abaratado de mala manera, no solo la calidad, sino lo que está pasando. Si hay algo que no me guste, algo que una persona se tardó dos meses, dos años, en preparar y en producir, yo nada más veo los dos minutos de previo y si no me gusta, pasa otra cosa. Y tengo una oferta tan extensa que honestamente ya no le prestamos tanta atención y somos tan selectivos. ¿Por qué? Porque si no me gusta, pasa otra cosa, pasa otra cosa, pasa otra cosa. Entonces nosotros como consumidores somos una parte importantísima de este problema. Eso es muy triste. El contenido se está abaratando y eso se ha estado replicando precisamente con lo que ocurre con las distintas personas que crean esto. Esto se notó mucho en pandemia. Los sueldos, por ejemplo, si tú estás vendiendo un proyecto para Netflix, usualmente te pagan un poco mejor, pero te dan todo el dinero de entrada. Digamos que te suben entre un 15 y un 20 por ciento sobre lo que te podría pagar. Voy a inventar este Warner, este Apple TV. Pero qué es lo que está ocurriendo ahí? Este ya no te voy a dar regalías, cosa que si te estaban dando en otros medios de distribución y en realidad estás perdiendo mucho dinero por las repeticiones, porque Netflix ya es el dueño de todo eso que le acabas de vender y tú ya no tienes derecho a reclamarle nada. Entonces, si no lo vendiste caro desde el principio, ya te jodiste y Netflix no te va a pagar caro, a menos que seas uno de los grandísimos talentos, como hablábamos de los proyectos de vanidad en los cuales se están recortando. Entonces eso es muy triste y también ojo porque efectivamente esto se ha reflejado con otros servicios de streaming, no únicamente con Netflix. Apple TV Plus, y esto es muy triste, le llegó con estos malos hábitos, porque, por ejemplo, con sindicatos como el de trabajadores de la industria cinematográfica, el famoso Yatze, pues resulta que como tengo menos de 20 millones de suscriptores, tú entras en otra tarifa y te voy a pagar menos. No importa que me estés haciendo una megaproducción y que te estés chingando de una igual o peor manera que otras personas y otros talentos. Entonces son cuestiones de negociación que han afectado mucho a la industria y honestamente han bajado mucho los sueldos. Antes, por ejemplo, si tú trabajabas en una serie de televisión de 20 a 24 episodios, trabajabas eso, esa era tu chamba de un año como guionista, como actor, como productor, como director. Actualmente, para tener ese mismo nivel de ingresos, tienes que trabajar en tres o cuatro series al año, que usualmente ya las series también son de 10 episodios, 10, 12 episodios en el mejor de los casos, y le tienes que meter mucho más tiempo, crear más volumen y ganar menos. Y eso está honestamente de la verdadera. Está terrible, está terrible. Y eso precisamente porque nosotros como consumidores no apreciamos el tipo de contenido y tenemos otros discursos de que, por ejemplo, yo lo he mencionado antes Star Wars era especial porque tenías tres películas y ahora resulta que tienes más de 200 horas. No, yo creo que está mucho más, más de 500 horas de contenido de Star Wars. Y pues honestamente ya no importa tanto si algo es malo o algo es bueno porque dentro de seis meses vas a tener la siguiente serie. Eso lo estamos viendo, lo has sabido capitalizar de manera inteligente, pero con detrimento en la calidad de producción y sobre todo en los guiones Disney, por ejemplo, con lo de Star Wars. Entonces, pues bueno, son cosas que tristemente se han estado abaratando por esa ansia de consumir. Deberíamos de consumir menos o no es tanto como que veas el mismo VHS como en mis tiempos ancestrales de niño y tenías una copia de una película y te la desgastabas porque la veías porque es lo único que tenías para ver o lo que te pasaba en televisión. Pero tristemente, precisamente, eso es lo que ha estado afectando muchísimo. Entonces, esto es algo que honestamente es un tanto deprimente. Y tenemos, por ejemplo, cuestiones como en el caso de la película del Suicide Squad, que fue un fracaso en taquilla y no tiene que ver con la calidad de la película. Costó, recordó 167 millones a nivel mundial. La cinta costó 185. Recordemos que para que salga a tablas, aunque Warner es muy truculenta con el manejo de sus cifras, tienes que hacer el doble en taquilla para recuperar lo que invertiste. Entonces, debió haber estado haciendo 360, híjole, sobrepasando, sí, 360, casi los 400 millones de dólares para que saliera a tablas. Híjole, recaudó muy poco, pero va a recuperar el dinero en streaming. Mientras más personas lo vean, claro que sí. Una suscripción promedio que te sale en 10 dólares, en este caso por HBO Max, y resulta que durante los primeros seis meses en HBO Max hubo otras cintas que fueron exitosas. Una fue Godzilla contra Kong, otra fue Mortal Kombat y otra fue el Suicide Squad. Y el Suicide Squad en los primeros seis meses fue fiesta en Estados Unidos por 4.7 millones de hogares. Si calculamos que son aproximadamente 10 dólares por cada suscripción al mes, pues son 47 millones de dólares. Pero la cuestión es que no es el único contenido que está en HBO Max, sino que tienes que pagar lo que se trajeron en su momento por el modelo del Day and Date de las salas de cine a lo que se te ofrece en streaming, más todo el contenido original. Simple y sencillamente los números no cuadran. Entonces, nuevamente se está abaratando y pues las pérdidas se van incrementando por eso. Ahora bien, hay un artículo muy interesante y con esto prácticamente llevamos para finalizar este programa. Quiero no pasarme de la media hora. Y es que Jeff Zagansky, el cual es un inversionista productor y trabajó en un montón de estudios, o sea, trabajó en Paramount, trabajó en Sony, trabajó en, híjole mano, trabajó, tiene una amplia experiencia y habla precisamente del impacto negativo de todos estos modelos de negocio porque ya vemos que el modelo de Netflix no es precisamente redituable y la bronca es que todos fueron a copiarle el modelo. O sea, Disney actualmente es el que está detrás de ellos tratando de imponer la supremacía y tener saturación del mercado y quedarse ellos con el control absoluto y que sea la única suscripción vitalicia que vayas a tener. Pero pues ellos están perdiendo dinero. Entonces, pues este, esto tiene un efecto negativo en todos los modelos porque se copiaron de un modelo que de entrada no era redituable y también aquí hay una cuestión de la que nos está hablando Jeff Zagansky y es los manejos de anticompetitividad y tiene que ver con lo que yo les platicaba hace rato sobre los pagos a los creativos, ¿no? Porque también muchos con la onda de que tu serie va para streaming o tu película va para streaming, no te pagó lo mismo de lo que se te debería de pagar si se fuera a las salas de cine. Entonces voy a inventar un dato. Si yo como director mexicano me ibas a pagar 200 mil pesos, estoy inventando números aunque curiosamente en manejo de presupuestos no están tan, no, bueno, igual si están un poco descabellados, me ibas a pagar 40 mil pesos por dirigir una película, pues resulta que como esta película se va a ir a un servicio de streaming, pues nada más te voy a dar 22 mil y hazle como quieras aunque te lleve el mismo tiempo de preparación, de producción y los dolores de cabeza y eso se refleja en toda la industria, ¿no? Y la cuestión es que pues esto a final de cuentas pues nos está abaratando y hay una frase que a mí me gustó mucho que dice Sakansky, Sakansky, perdón, ahí tengo un error de ortografía y dice vivimos en la época dorada para la producción de contenido pero estamos en el oscurantismo de la repartición de ganancias y nuevamente responsables de estos nosotros como consumidores porque nos vale madre el tiempo y la preparación que se tiene por una producción ojo porque también pues una producción tiene que tener calidad para que se logre ofrecer y para que nos impacte y que nos interese pero también la cuestión es de que pues estamos malbaratando todo lo que está ocurriendo, ¿no? El consumidor, nosotros como consumidores somos la gran causa de este problema, la gran oferta de contenido hace que se devalue todo el trabajo de estas personas que lo están creando, ¿no? La gran oferta al final de cuentas va a seguir estando allá en lo que se están peleando por el dominio del mercado y si un servicio se te hace caro pues lo cancelas y te pasas a otro también honestamente pues es muy fácil hacerlo en este momento tampoco no es como que te tengas que casar precisamente con un servicio streaming y pagarlo teniendo fe de que van a mejorar sus producciones, eso tampoco pues como que no es muy viable y honestamente no tiene tanta lógica, se debe de apoyar la calidad precisamente para que se siga produciendo contenido de calidad y también es que la bronca es que como se está devaluando el contenido tanto y lo vemos como algo desechable pues por eso se están haciendo muchas producciones que honestamente no tienen tanta calidad y eso es muy triste porque ya lo que se busca es tener un chorro de catálogo para que la gente lo vea y eso pasó también en el principio con Netflix que tiene cosas muy buenas tiene muchas cosas muy malas pero también ojo porque esto pasaba desde el principio de los tiempos con el mismo cine si tú querías llevarte una película de un estudio que sabes que va a ser taquillera te las vendían por paquete y te tenías que llevar un montón de películas que no son tan buenas pero tenías que exhibirlas precisamente para compensar porque también el modelo de Hollywood en realidad no es un modelo de negocios con que tuvieras un gran hit pagabas otras 20 películas que no fueran tan exitosas y pues si había otra que generaba ganancias pues te iba muy bien y eso se está reflejando también con el manejo de streaming y vámonos con los grandes éxitos o sea por ejemplo películas de Marvel que es de lo más exitoso del mundo y si hay quienes odian los superhéroes hay quienes aman los superhéroes eso no importa para ese punto de discusión pero pues bueno esta película de Marvel está muy chafa y sí y antes tenías una película de Marvel al año actualmente tienes tres más aparte otras tres o cuatro series al año tienes un chorro de contenido y por eso está generando un montón de basura el tráiler por ejemplo de la serie de la abogada Julka se veía terrible y no era tanto culpa de los postproductores sino que tenían que presentar un tráiler o querían presentar un tráiler precisamente de la serie y una chava que trabajaba en postproducción precisamente en esa serie decía pues me llegaban a cada rato las notas de que no pusiéramos a la Julka toda mamada y le hiciéramos cada vez más flaquita y más bajita y pues con tanto cambio pues ahora sí que los renders no se alcanzaban a terminar con tantas modificaciones y pues cómo le hacemos cuando tenemos que entregar todo ¿no? mándamelo sin render uy sí claro que sí entonces pues bueno vamos ya nada más únicamente para terminar yo creo que esto de que precisamente Netflix está dejando de hacer cosas por vanidad y que se está apretando el cinturón es algo muy positivo honestamente esto es algo que se debería decir por otros estudios debería ser una fórmula en la cual te enfocas y yo también lo aplico para mí mismo que hago este contenido este por ejemplo para la preparación de este episodio no es nada más que yo llego y me grabo cuando vean los show nos van a ver todo el chorototote y el rollo de investigación que tienen más todas las digas y todas las fuentes pero la cuestión es no te concentras únicamente por rellenar horas y eso también lo estamos viendo como lo mencionaba con otros creadores de YouTube porque precisamente para ser monetizable tienes que completar una gran cantidad de horas de producción y de transmisión en YouTube si no te cae menos dinero este no vas a poder monetizar y pues que crees hay un montón de contenido completamente desechable de programas y de podcast que antes producían un programa a la semana resulta que ya tienes programas todos los días y la mayoría con el debido respeto para mis compañeros son híjole completamente desechables no es tanto que sean malos pero honestamente son irrelevantes fuera de que te acompañen por un rato para que no te sientas solo y menos en tiempos de encierro porque el transporte público tuvo sus manifestaciones pues fuera de eso no te ofrece ningún otro tipo de valor y son cosas que no te interesa volver a ver yo creo que eso es algo positivo en el caso de Netflix de que se decidan enfocar más bien en otro tipo de proyectos que tengan una vida útil más larga precisamente para que tengan mayor calidad y pues que se invierta ellos incluso dicen pues bueno en vez de hacer dos películas de 10 millones de dólares mejor hacemos una de 20 millones de dólares ok y ojalá eso se vea reflejado precisamente en los salarios de todas estas personas que están trabajando que estamos trabajando para este tipo de creaciones de contenidos distintos de películas de series o de cosas como lo que tú estás viendo en este momento para que tengan una mayor calidad y tengan unos mejores ingresos porque eso es algo de lo que más se estuvo malbaratando pero bueno ustedes que creen acerca de esto si tienen algún comentario si están de acuerdo conmigo por favor compartan este video si no están de acuerdo conmigo también compartan este video eso nos ayuda precisamente estamos a punto de llegar a los mil suscriptores solo me tomaron más de 20 años precisamente para llegar a ese número dios santo es que la gente no le interesa este contenido pero bueno les agradecemos a los que nos están acompañando en Twitch los que nos apoyan con sus suscripciones renueven sus suscripciones que ya cambió el mes por favor y desde luego les agradecemos a todos los que nos acompañan en Patreon y nos apoyan directamente y van a ver sus nombres a continuación y nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.